Vale, pues vamos con la siguiente mini guía de The Legend of Zelda Thieves of the Kingdom para continuar con la armadura de los Zonanino. Me he venido a la torre de Gerudo, a la atalaya de la cordillera Gerudo, abajo a la izquierda del mapa. Ahí la tenéis. Y nuestro objetivo pues va a ser volar. Vamos a esquipear esto, que ya lo hemos visto mil veces. Hace demasiado frío. Pues mira, igual me pongo un trocito de armadura de los Orni y ya está. No es suficiente. Los pantalones también. Vale, vamos hacia dónde? Aquella isla. Y tenéis el pollo este mejor. En este vídeo, bueno, para conseguir esta parte de armadura vais a necesitar también muchos elixires de resistencia porque hay que trepar bastante. Bueno, aquí se va un poquito la gravedad, ¿no? Gravedad cero. Pero bueno, el pollo este nos impulsa. Mejor que mejor. Si no tenéis el pollo este, pues os va a costar llegar aquí. Porque hay que hacerlo muy rápido y las nubes te tapan la visión. Vale, aquí tenemos tremendo de zona. Bueno, voy a pillar las hadas, que ya habéis visto que ha habido percance grabando el tema de la armadura del Link's Awakening. Oye, las hadas han desaparecido. No me digas que el tonto este las ha espantado con... Bueno, es que es posible que las espante con las alas. Eh, se ha cargado este tío. Bueno, perfecto. Casi mejor. También vais a necesitar baterías. Así que, pillar esferas energéticas, zonas, lo que queráis. Vale, vamos a pillar los tubos estos, los cohetes. Porque son necesarios para poder avanzar. Lo dejamos aquí colocadito uno. Aquí colocadito el otro. Más o menos. Y ahora, para subir más. Tremendo truqui. Lo que podéis hacer es elevarla por aquí. Todo lo que podáis. Y trepáis... Trepáis esto, ¿vale? Y por cierto, esto se podría cortar si tuviese un santuario por una parte por la cual pasé. Pero... No activé el santuario. Soy Hugh. Vale. Aquí tenéis que sacar. Si tenéis... Obviamente, un par de turbinas. No, tres no. Dos. Y las tendréis que acoplar aquí. Objetivo. Llegar a la bola. Bueno. Se nos ha liado, Paco. Por suerte, no hay gravedad. Y no se puede liar mucho. Vale. Pues lo veo. Objetivo. Llegar a esa bola. Seguramente me toque que sacar un cohete. Oye. No hay batería. ¿En serio? Ay, Dios mío. Voy a tener que gestionar esto mejor, ¿eh? A primero desacoplar. Vamos a tener que comer muchas baterías de zona. Vale. Ponemos uno aquí. A ver, turbinas. Supongo que tendréis vosotros en el inventario. Si no, pues ya sabéis. Requisitos. A ver, vamos a comer baterías de zona. Voy a tomar una de estas. Unas cuantas de estas. A ver si así es suficiente. WTF. WTF. También creo que debería poner otro cohete. Porque no hemos subido mucho, la verdad. Ahí está. Oye, 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 el cohete ya vale. Bueno, casi mejor. No tenemos que escalar la bola, ¿no? Me he pasado consumiendo cosas de zona, pero bueno, da igual. El objetivo es llegar a esta bola. ¿Por qué? Porque justo desde arriba podemos saltar a otra isla. Así que voy a saltar ya, a eso que le den morcillas. Otra isla que a ver si veo por aquí. A ver, pollo, impúlsame. Que creo que es esa de ahí abajo. Vaya hostia, me he dado, ¿no? Bueno, por lo visto, se quedan acumuladas ahí las cosas extra de zona. A ver, ¿dónde es? Ahí no es. Super dirigido. Aquí en esta bola, intentad no meteros, porque no es por aquí. A ver si veo la pinche isla. Diría que es aquella. Pero no estoy seguro. Como no estoy seguro, vamos a pausar. Vale, y como ya estoy seguro, vamos a seguir. Vamos a tirar de pollo todo lo que podamos. Y si no, pues ya sabéis, elixir es de resistencia. Todo lo que hay que tener en el equipamiento. Creo que es esta, ¿eh? No hay ninguna otra similar, ¿no? Por aquí. Si no, pues tremendo fail y me tocará que regrabar esto. Que llega de sobra. Entre comillas. Muy útil el pollo este, así que... Haceros el primer templo. En mi caso ha sido el del viento. Mejor que el revali es, porque el revali aquí no tendría mucho sentido. Tiene más sentido que para este tipo de viajes largos. Con parabela, pues te impulse este pollo, ¿no? Aquí hay gachapón, ya sabéis lo que toca. Yo lo siento mucho. Hay que probar siempre. Madre mía, como bajan las esferas de zona en estas, ¿eh? Más cositas. Ah, esto es lo mismo, pero de hielo, ¿no? Rueda pequeña. Espejito. Vale, Messi. ¿Y aquí a dónde hay que llegar con esto? Primero que nada, voy a activar el santuario. Para tener teleporte aquí. Que si lo hubiese tenido, pues nos hubiésemos ahorrado 7 minutos de vídeo. Vale, toco el santuario. Ah, el cristal hay que ofrecerle. Pero bueno, tenemos teleporte, ¿no? ¿Qué es lo que nos interesa? ¿Qué es lo que nos interesa? Buf. Madre mía, como mola ir sin gravedad. Opa. Lo que no sé es dónde nos tenemos que impulsar. Con esto. Así que voy a mirar así un poco alrededor. Imagino que allí, vale. Es allí. Gira, gira. Un poquito más. Por suerte nos ponen esas columnas como referencia. Así que se agradece. Ahí me voy. Ah, bueno. Tenemos más impulso. Vuelvo, insisto. Aumentaron la resistencia. Es muy útil. Los corazones ya vendrán. Pero la resistencia para estas cosas es gol. Y aquí habrá que tocar aquello. Supongo. Hay una cueva ahí. Un colo arriba. Que luego pitaré fuera de cámara. Los colos, estoy sudando de ellos, eh. Hay gente que lleva como 200 ya. Y ya ninguno. Vale, tocamos aquí. ¿Qué va a pasar? Se vacía el agua. Pobre pez. Oh, Dios mío. ¿Cómo me voy a hinchar a peces? Baja el nivel del agua. Por tanto, tenemos peces gratis. Estos son los que hacían falta para la misión de... Oh, lubina vivaz. Esta nueva. Para la misión de conseguir la armadura de... De los zorra. ¿Os importa si cojo el colo? Esto me hace ilusión. A ver, ¿qué dice el colo? Ah, vale, 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 vale. Es de aterrizar justo en la diana. Por cierto, a los hermanitos colos del principio del juego no los ayude. Soy mala persona. Vale, pues vamos a entrar aquí. Cuidado con la zona. Ah, que hay que reventar esto con una bomba. Igual me revento yo solo. Bombas que tengo gracias al truquillo del... De la clonación. Si no, no tendría bombas. Vale, aquí hay espejos. Se viene la del templo del... Del espíritu. De Ocarina of Time. Vale, están iluminados... Los espejos con... Una luz verde. Así que los podemos ver. Los veis ahí al fondo. Así que esto es facilito. Cogemos. Y lo ponemos. Eh, ¿qué ha pasado? ¡Ay, Dios mío! Por Dios. Vale, ya está. Aquí, como no hay gravedad, pues podemos avanzar fácil. A ver, siguiente. ¿Dónde estás? Allí. Me pongo mirando para allá y lo dejo. He dicho, me pongo mirando para allá y lo dejo. ¡Ay, Dios mío! Ahora me he pasado. Se cruza el pollo este. Let's go. A ver, pollo, estate quieto. No le puedo guardar en la Pokeball. A ver, ¿el otro dónde está? No le veo. Ah, claro. En esta dirección no es. ¿Dónde es, entonces? ¿Ustedes ven algo? Yo no. ¿Saben qué voy a hacer? Voy a tirar. Esto está a prueba de ciegos. ¿Dónde están las semillas luminosas? Que tenía como 100, ¿no? ¿Qué pasa? Ya no tengo semillas luminosas. ¿Es en serio? Vale. Ah, es ahí atrás. ¿Es en serio lo que está pasando? Vale, ahí está. Ahora para abajo. Bueno, pues si no veis un culo como yo, usad semillas luminosas que siempre están bien. Pero aquí igual. ¿Esto qué es? Ah, nos han dado un espejo portátil. Bueno, yo voy a seguir tirando mierdas porque esto yo no me lo sé. Vale, el cofre está ahí arriba. ¿Será eso? Ahí está el casco de Zonanino. Zonanino lo vamos a llamar, no Zonanio. Me suena muy raro. Aquí tengo que sacar lo que me ha dado el bicho ese. Que era un espejo. Y ya está, ¿no? Sostenerlo igual. Ahí está. Madre mía, las estructuras Zonan loco. No me la salgo. Claro, y de aquí se debería sacar la cosa verde, ¿no? Para el santuario. Pero bueno, eso ya lo haré otro día. ¿Esta dónde lleva? Bueno, el vídeo lo vamos a ir dejando por aquí, yo creo. No sé. Que aquí está el santuario. Vale, lo voy a tocar y ya lo haré en directo, ¿vale? Así que si te ha servido, déjate un like. Puedes dejar el botón de gracias, hacerte miembro, suscribirte, bueno, un montón de cosas que puedes hacer. Vamos, una maravilla. Esto es YouTube.